Eh, racita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Alejandro Villanueva, capítulo 66, más o menos, no recuerdo muy bien, pero contento, hola de calor en Monterrey, pero eso no nos va a impedir hacer un buen capítulo del podcast, así que con ustedes, un grande invitado, el gran Jan, eso. ¿Qué rollo, compadre? ¿Cómo andas o qué? Muchas gracias por la invitación, güey. Un gustazo venir, ya nos habíamos topado, pero grabar juntos no. No, la neta, es la primera vez que me invitas, ¿verdad? Ajá. Y la neta, me siento nervioso, compadre. Sí, vi que tenías ahí como que una entrevista con Ángel, que fue la que pude encontrar, tipo, más o menos podcast, ¿no? Ah, ok. Que la raza les mandó preguntas ahí por Instagram. Es que en esa, yo puse ahí una caja de preguntas, va, y pues tú sabes que la gente quiere saber de todo, güey, y acuérdate que yo puse eso y ya, pero eso lo hice para mi canal, nomás que yo le dije al Ángel que me ayudara para que me dijera las preguntas, va, y pues yo contestarlas, obvio. Y salió de todo, compadre. ¿Y cómo te sentiste ahí? Eh, fíjate que no me sentí nervioso, pero sí de las preguntas algunas dije, ah, la verga, va. Es que sí se pasaba de lanza la banda, ¿no? La gente sí se pasa de lanza porque pregunta que, o sea, te hacen preguntas que dices tú, ah, la verga, o sea, sí las contesto, no, va, no sé qué pedo. Pero yo sí las contesto, carnal, me vale. ¿Y tú, si eres consumidor como de formato podcast o si tienes tus podcasts favoritos o eres más de contenido así, más de urbano en la calle? Más de desmadroso, güey. ¿Te desmadraste como quién? Sí. ¿Como el Adrián? Como el Adrián. Bueno, me gusta mucho, a veces veo Hermanos de Leche, güey, también. Que es como tipo podcast. Sí, ese me gusta machín. Y dos, tres que andan ahí, compadre, de Sinaloa, veo al Watsy, al Chay y todos esos rollos porque me gusta el desmadre que hacen y pues siento que yo soy igual de desmadroso. No sé si has visto mis videos. Sí, sí los estuve viendo ayer. Sí, me vale que eso y ando con la raza platicando y todo el rollo. Sí, de hecho vi uno que fuiste a una fábrica, a una empresa, que porque dijiste que las prepas estaban cerradas. Sí, es que, carnal. Fíjate, pues van a, van nomás a presentar, güey. Ya no van a estudiar ni nada de eso. Y da cuenta que pues el que quiera, el que presenta, pues se va, güey. Y ya digo yo, hijo eso, porque me tocó una que fui y no, más que tres, cuatro, dije, no, yo aquí no voy a hacer video. Y luego se me ocurrió de ir a las fábricas, compadre. No, se hizo un video chidote, güey. Sí, que es ahorita más adelante platicamos eso de las fábricas. Mira, el primer tema que tenía, van a decir, hijo, qué desagradable Alejandro Villanueva. No, pero vale madre. ¿Esta para mí va a ocupar el? Esa es para ti adelante, carnal, sí. Porque si no era para mí, como que ya la iba a agarrar. Ya, ya, ya marchó. Ah, primer tema, toallitas húmedas versus papel de baño. Me inspiró un poco una respuesta ahí que, que decía que tú eres más de usar toallitas húmedas. Sí, carnal. Entonces, me pareció un tema elegante, fino, para el podcast. No, sí, o sea, sí uso las dos. Ajá. Pero me gusta más la toallita, güey, como que me refresca más el fundío. Y acuérdate que me limpio más chido. O sea, me limpio con las toallitas y luego con rollo. Y luego con toallitas y luego ya hasta que me quede limpio. Ajá, y más ahorita, ¿qué tal el calorón? Como que, pues si es un refresco, ¿no? Yo lo que hago, carnal, es ir al baño y bañarme, güey. O sea, yo no me limpio, yo voy y me baño, güey, porque ahorita está el calor bien ojete. Está bien gacho. Y me meto a bañar mejor, güey. Sí, yo me acuerdo mucho de una anécdota que un camarada le pedía el baño a otro. Me dice, oye, carnal, ¿me presta el baño a tu casa? Sí, adelante. Dice, pero es para cagar. No, no hay pedo. Pero es para cagar bien. Y esto va a dar, chica, ¿cómo es cagar bien? Dice, no, es que yo para ser del baño, pues me quito la camisa. O sea, soy team, me quito la camisa para hacer del baño. O sea, se encuera, pues. Se encuera para estar más fresco. Y el vato, o sea. Esa técnica no la has aplicado. Ah, no, carnal. La neta te voy a decir una cosa. Yo para ir al baño, tiene que ser mi cantón, güey. Ah, ok. Al chicle. A gente sí le pasa así, no sé si a ti. Ajá. Este, que yo me salgo, pero me salgo preparado. Primero me baño, cago, y luego ya me salgo. Y ya cuando llego a la casa, de cuenta que la mente, ah, pues ya llegué a la casa y que me entra un retrocijón. Y ya es cuando voy al baño. Sí. Pero yo que ande así en la calle y que, ay, dejaba una gasolinera o algo así. No, carnal. ¿Pero por qué? ¿Por la incomodidad o porque a lo mejor ya estás programado a tu cerebro? ¿Cómo que? De que tienes organizado las horas que estás. Sí. De que mi cerebro o mi panza ya dice, ah, pues ya llegaste a la casa, chidote, ya tiras la basura, va. Este, pero nunca me ha tocado que ande, a lo menos que ande malo, güey, que diga yo, ajá, me anda cargando la panza machín. Ajá. O sí, voy y hago del baño. En una urgencia. Sí. Pero la neta, yo no soy así, carnal. Yo necesito el baño de mi casa para poder hacer del baño. Si no me espero, me aguanto, van a decir, ah, mames, güey, ¿cómo vas a cagar? O sea, ¿cómo no vas a hacer del baño? Pero así es como que mi estómago ya se, ¿cómo se llama? Se programó. O sea, sí, porque ya tengo mucho tiempo yo que así lo hago, de que, pues voy y hago las cosas y luego regreso y me anda mucho del baño, güey. Pero pues hago en la casa, no hago en otras partes. Y si hago, pues es con mi tía, es que como que la confianza. Sí, va. Sí. Lugar seguro. Exactamente, porque no va a entrar un negro y me quiera cagar. Nada, no es cierto. Pero sí es como que la confianza y prefiero yo hacer en mi casa, güey. Yo creo que una buena técnica para las toallitas húmedas es combinar los dos, como tú dices. De que primero el rollo para quitar el exceso, luego la toallita húmeda y luego otra vez el rollo para secar, para que no quede mojado. Siento que es una buena técnica de... Yo primero uso la toallita, güey. La primera, aunque haya exceso. Saludo a la raza que está comiendo. Sí, no, no sé si pregunto, ya me voy. Nada, no es cierto. Qué desagradable podcast. No, este, no, yo primero uso la toalla, güey, no de mujer. La toalla para limpiarme y luego uso rollo. La neta, uso rollo y luego después la toallita ya para cuando veo que no queda nada, pues la toallita está húmeda y te queda jugosita la nalga, ¿no? Y pues con el rollo la seco y ya así, o sea, así le hago yo. ¿Tú cómo la haces? Muy buena técnica. No, yo como te dije, primero rollo y luego toallita y luego rollo para secar. No, es que yo como que me rozo con el rollo. Hay que nos pongan en el clip su técnica porque puedes ayudar a otras personas a que... Sí, bueno, yo les recomiendo que primero usen toallita y luego rollo, güey. Porque, pues sí te roza el rollo, güey. Ajá. Depende cuál usas, carnal, porque hay uno bien suavecito, uno que raspa y uno que dices tú, a la vez, a lo mejor me era limpiado con un alambre, güey. Con una piedra. Sí, güey. Oye, canal, te quería preguntar, ¿cómo has sentido el cambio en tu vida a partir de que ya más gente te conoce en redes sociales? Eh, más gente te saluda, llegas a un lugar, sientes diferente el ambiente, ya te tratan así. ¿Cómo estás, señor Grandjean? ¿Cómo, cómo, cómo has sentido el cambio hoy en tu vida? Pues la neta lo he sentido, para mí, para mí es normal, carnal. Bueno, no es normal. Porque, fíjate, de un tiempo acá que he estado en las redes sociales, la neta sí, mucha gente te saluda y que una foto y que es... Antes no. Antes que no me conocían, pues obviamente no te van a pedir foto, ¿verdad? Pero ahora yo digo, a la vez, o sea, sí me siento como que digo, a lo mejor estoy haciendo bien las cosas en las redes sociales y todo ese rollo, y sí me siento, sí me siento importante, pero te voy a decir una cosa, no lo hago ver. Yo, yo soy una persona de que no lo hago ver de que, ay, yo soy importante y te veo para abajo, porque no puedo, volteo para arriba. Nada, no es cierto. Exacto, pero sí lo hago de que, si está la persona, yo lo, yo trato a la persona como es, porque yo, la neta, yo soy de barrio, carnal. Y nunca, nunca se me ha subido ni nada, porque yo trato a la persona, es que yo soy una persona alegre de que lo veo y, ay, ¿qué onda, compadre, cómo andas? Aunque no sé ni quién sea, así la trato yo. Y por eso no, como que digo yo, no, pues yo soy igual. Sí. Y pues sí. Pues me imagino que se te ha acercado muchas más personas ahorita que ya eres conocido en redes sociales, que llegan como, por ejemplo, ahorita fuera del estudio y saludar como si fuera un amigo que tuvieras años de conocerlo. Ah, pues tú viste, ¿cómo lo saludé? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Así soy yo, güey. O sea, sí se siente chido que te pidan fotos, la neta. Donde quiera que ando, sí, gracias a Dios, va, y a lo que he hecho en las redes sociales, sí me han pedido muchas fotos. Pero yo los trato así como fueran mis amigos, güey. O sea, no de que, ¿qué onda, güey? ¿Qué rollo? ¿Y qué quieres o no? No, yo, ¿qué onda, carnal? ¿Una foto? Sí, mente, y así, güey. Y cotorreo con ellos, güey. Sí. Porque me sacan plática, porque es de a huevo de que, ¿cómo están los gordos? ¿Cómo están aquel? Y yo le digo, no, pues ahí anda, carnal, en su casa, güey. Pero yo les contesto chido, no les contesto mamón ni nada. Ah, sí. Procero. Sí, güey. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue tu primera foto, cuando se acercó la primera persona que te saludó de redes sociales? Bueno, la primera foto, así que, oye, Jan, una foto, ¿estabas nervioso? ¿Te acuerdas? ¿No sabías qué onda? Ah, no me acuerdo, güey. ¿Cuándo fue la primera vez? Pero sí te pones nervioso. Fíjate, te voy a contar algo, güey. Este, la primera vez que yo, no, la primera vez que me pongo nervioso con alguien que también ya ha sido viral, fue con la Lady Pais, la que está allá en Avenida México. Fíjate, te voy a contar qué onda. Yo fui con ella, güey, y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un video contigo porque hago así videos de alegrito. Entonces, le digo, te quiero ayudar a vender Pais, o sea, chido, ¿va? Y me dijo, sí, está bien, pero yo estaba nervioso, carnal. Le decía, es que yo salgo, no sé si me conozcas, ¿va? Yo salgo acá, acá, y estaba la mano temblando, carnal. O sea, me puse nervioso a pesar de que ya llevo tiempo en las redes sociales. Ajá. Por esto, o sea, no. Pero, ¿qué crees que hay que fuera? O sea, ¿porque ya la conocías de redes sociales o por ella? O sea, ¿de que su físico te puso algo nervioso? O sea, ¿como persona o como por las redes? Por las redes, güey. Sí. Sí, porque por así de que fuéramos de amigos o algo así, pues no me pongo nervioso, güey. No me pongo nervioso con ninguna persona. Pero cuando se trata algo de grabar o así, sí, soy de que, a la verga, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y estaba todo nervioso. Yo soy este y acá. O sea, no me creo tanto, pero sí le dije, es que soy este y quiero hacer un video contigo y así. Pero fue más nada, más eso, ¿va? Que me puse nervioso porque quería hacer algo con ella. Es que sí. Y no el sexo. Es que siento que a lo mejor cuando invitas a alguien y pues tratas de ser buen anfitrión o tratas de hacer que se sienta cómoda esa persona. Este, contigo. Y a lo mejor como ella la estabas invitando para tu canal, pues querías que fluyera. Y aunque había sido la primera vez que platicabas con ella, querías que se sintiera buen ambiente. Sí, exacto. Entonces, como eran nuevos, ¿y luego cómo se le olvidó? Pues es que no lo he hecho. Ah. Nomás fui, fíjate, es que yo fui a decirle que sí quería hacer un video conmigo. Ok. Es que yo primero fui a preguntarle. No llegué, vamos a hacer un video. Ajá. Yo primero llegué a preguntarle que, ¿qué onda? ¿Era soy este? Yo te he visto en redes sociales y quiero hacer un video contigo. Pero sí me puse nervioso, carnal. La neta, no me había puesto nervioso. Ajá. Y no fue por su físico porque, pues, hay mujeres que he conocido y que, pues, no sé qué decir, va. Pero más buenas o menos buenas. Ay, discúlpame. Más buenas o menos buenas y como que ya no me pongo nervioso. Pero eso fue como que de la, de la, para hacer el video, güey, me puse nervioso. Ajá. Y no, y ya le pusieron fecha para grabar o lo estás posponiendo por lo mismo que, que estás algo nerviosillo. No le hemos puesto fecha, carnal. Ajá. La neta, ella me dijo, cuando tú quieras venir, ven a grabar. Pero no he ido. Ajá. Ahí para que lo esperen próximamente. Ahí para que lo esperen, sí, en las redes del Gran Jan. Oye, estoy viendo que hiciste un, estás yendo a las escuelas, ahorita ya antes de empezar a grabar, platicamos un poco. Estás yendo a las escuelas y es como de buscar infieles o esa, o esa sección nació como de, de accidente o qué onda. No, bueno, eso sí nació así de accidente, güey, porque me dijo un compa, ¿qué quieres para tus videos, güey? Ok. Y yo le dije, no, pues, yo soy desmadroso, güey. No tanto, pero sí. Dije, pero para los videos sí hay que hacerlo. Y me valió que eso y, y dije, pues, vamos a las, a las prepas, güey. A las prepas. Y fui primer, mi primer video fue con los hermanos Pantera. Este, fui con ellos y haz de cuenta que se hizo esa unión, güey, que yo les dije a los Pantera, le dije, Pantera, no hay nadie, güey. ¿A quién voy a grabar? Ahorita se hace. Los Pantera me ayudaron, güey. Para que yo, yo, me ha ayudado varios, va, ahorita te los digo. Este, pero los Pantera fueron los primeros que me dijeron, ahorita se hace, güey, porque yo llegué a la prepa y no había nadie en afuera, carnal. Perdón. Y luego, este, fui, o sea, estábamos ahí, güey, yo le dije, pues, ¿qué hago, güey? Y no hay nadie en que voy a preguntar, ¿qué voy a hacer? Me dijeron, tú haz lo que tú sabes hacer y como tú eres explosivo y que, y que se te, la ardilla está, todo lo que da, pues, eso fue lo que hice. Ser yo, güey, ser yo. Así como soy yo, soy en los videos. Y dije, no, pues, si me va a jalar con madre. Y gracias a Dios, jaló, carnal. Ahorita hasta la fecha, pues, ahí van jalando. Y, pues, es que soy yo, güey, en los videos así soy yo, en persona. Es que cuando empiezas de que, a querer ponerte una, una máscara o una capa de ser más formal de lo que eres o ser más gracioso que lo que eres, pues, también la raza, la raza va a decir, ah, pues, este pedo es fake. O a lo mejor también en el podcast y nos la empezamos a dar como que de intelectuales. Sí, ándale, si tú trajeras un plan, si me dijeras, vas a hacer esto, esto, a mí no me va a salir, güey. A mí no me va a salir, si tú me dijeras, vas a hacer este personaje, a mí no me sale, güey, porque no sé tener un personaje yo. Yo soy explosivo y me vale cabeza. Ahorita platico contigo así normal, pero sí que nos empecemos a reír o así, o sea, me vale que eso, de que en forma de que les tiro carros o saco groserías o mamadas, así, así soy yo, güey. Pero si me dicen, va a hacer este papel, sí me sale forzado, carnal, y no sale chido. Sí. Ya lo he intentado, ya lo he intentado de que, deja, hago esto así, güey, y no me sale, güey. O sea, no me sale y les digo, es que yo no soy así, güey, yo soy más, o sea, que se me sale la ingenialidad, así, todo ese rollo, güey. Y así soy, o sea, los videos, güey, por eso salen chidos, güey, la neta, porque, bueno, al invitado que llevo también le digo, es que sé como tú eres, güey. Es como, te digo, carnal, si te llevo un día a una prepa, tú seas como tú, pues tú eres, vea, obvio. Este, y si al contrario te dijera yo a ti, eh, va a ser este personaje, no te va a salir, güey. Sí. Y por eso yo le digo, mira, tú desplayate, tú es, tú sé cómo eres, y ya, la neta, y sale con madre. Vi que también en una se habías invitado a Mari Bachitas, ¿no? Ah, la Mari, güey. Pero te la topaste, ¿o sí fue de qué invitada? No, no, sí fue invitada. Porque en el video sí fue así como que, ¿qué onda, Mari? No, sí, un saludo para mi amiga, la Mari, la neta, yo la quiero machín, y eso que tengo tiempo, poco tiempo de conocerla, carnal. Este, a ella, güey, yo le mandé un mensaje por Instagram, le dije, Mari, quiero hacer un video contigo, va. Y la Mari volada, güey, sí, ¿qué onda, dónde? ¿A qué horas y cuándo? Le dije, no, pues, va a ser el jueves, ponle a las, ¿qué, 12 del mediodía que salen? Y se hizo el video, pero no, ella, o sea, eso sí lo hicimos de que no la topamos, güey, o sea, sí fue con nosotros, sí. Ah, ok. Pero estuvo chido, güey, la neta, ese video sí, 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 estuvo chido. Y la idea principal de ir, por ejemplo, a las prepas, fue como de hacer preguntas, este, generales, echar el cotorreo, o qué, o, y cómo nació, por ejemplo, el Buscando Infieles, salió de repente, o si traías un poquillo ahí de tipo Badabum o algo así. No, güey, no, es que, como te digo, de primero que empezamos las prepas, sí traíamos un como que, ay, este, pregúntales esto, pregúntales lo otro. Y luego yo le dije, porque el que medita es el Frank, va, le dije, saludos al Frank, le dije yo, no, güey, esto no está funcionando. Le dije, mejor vamos a llegar y que se haga lo que se tenga que hacer, a decir lo que se tenga que decir y todo el rollo. Y así fue cuando fue funcionando cada video, perro, la neta. Y pues así hasta la fecha le hemos dado de que no traemos un guión, güey. O sea, vamos a grabar sobres y vamos y grabamos, ¿qué onda, amiga? Ah, pero eso sí, le decimos, le podemos grabar, primero le pedimos permiso a la persona. Y ya cuando dice que sí, y yo sé que es alegre y que le vale queso, ya es cuando yo entro con que, ah, pues esto le vale queso, vamos a decirle de todo. Ajá. Y así, así soy yo, güey. ¿Y si te ha tocado que te digan, no, no, o sea, no quiero grabar? Sí, de hecho, en la fábrica, en esta que ha pasado, este video que pasó, la señora del puesto nos dijo, no me eches la cámara, porque yo te puedo denunciar, así. Y yo así de que, Frank, volteate para acá, güey, tira la león. Y ya hable y hable la señora, y Frank, o sea, sí, pero borró ese clip, porque no queremos problemas, sí. Este, pero sí la señora sí que, lo voy a anunciar, le voy a hablar a la patrulla, que se vayan y que no sé qué. Dije, a ver si no nos caga el palo, va. Ajá. Y ya de cuenta que no, pues sí salió el video chido, y se andaba peleando, se andaba peleando con otra señora, porque la otra señora sí me estaba defendiendo, de que, ah, plácate que tienes, deja que hagan su video, o sea, y salte, le decía la señora, la que estaba, es más, me estaba grabando, le decía, salte, para no ser unos tíos y que no sé qué le iba a dar, cálmate, cálmate, sí. Le dije a la señora, no, oiga, espérese, espérese, déjame sentir el león. Y pues eso todo se cortó, vea, pero sí hay, hay gente que te dice, no, 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 y te hace el feo, bien feo, la neta. Y luego, o sea, ¿y cómo es, cómo mantienes la energía después de que te dieron una cagotiza o después de que la señora te habló feo? Porque pues, eh, y luego te regañan y es como que, y ya te dio para abajo, como que, ¿cómo solucionas eso? Es que a mí todo se me resbala, la neta, a mí todo lo que me dicen se me resbala, y yo, eso pasó, yo seguí con el video, le digo, vamos a seguir con el video normal, y otra vez empezamos, y, eh, ¿qué onda, raza? Pues ya estamos aquí con Juanito, y ya le preguntan, ¿qué onda, Juanito? ¿Te gustan los hombres, las mujeres? O sea, todo ese rollo, güey, y a, y si hay que va con pareja, pues está más chido, güey, porque yo soy de esos de que, no le van a decir que ve eso, y son amigos nomás, o así que no se habla, y no le van a decir que ve eso, Y empezamos todo, beso, beso, y luego, cien pesos, y le das un beso, y así, o sea, se hace el cotorreo más chingo, y pues a veces no quieren, y a veces sí, y ahora en las fábricas, me, cien pesos por tu celular, y que nos di todos, no, 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 ¿cómo? No, espérate, no, mi celular, no, y luego el otro vato, eh, ¿por qué no? No me tienes confianza, así, güey, o sea, y luego yo, no, espérense, porque ocasionas un problema, güey, sí, la neta. ¿No se han llegado a pelear ahí por una, una grabación? No, 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 nunca, nomás esa vez de la fábrica, pero sí, nos vale queso, es que más son con los morrillos, güey, en la prepa, este, les vale queso, el primero sí tuvo chido, porque di como 400 pesos de besos, güey, los di, y haz de cuenta que los, los, los que se besaron al último, ellos se, como que, se empezaron a gustar, güey, y empezaron a salir ellos, güey, ¿sí me explico? O sea, como que uno pareja. Entonces andabas, andabas de cupido. Sí, güey, yo creo, pero no haciéndolo, o sea, como no queriendo, pues, y lo hacía, y haz de cuenta que así, las personas, sí, algunas que se besan, güey, dicen, vamos a salir o algo así, güey, y yo me quedo así, que a la madre, el ya no anda de cupido, ahora. Andas de pareja, andas juntando parejas, y por ejemplo, esa dinámica de que dices de, de 100, de 100 pesos por beso, ¿cómo es? O sea, llegas y, y les ofreces, ah, que no son 100 pesos y no le das un beso, ¿cómo es? No, llegamos y de que, ustedes son pareja, no, llegamos y, ¿qué onda, cómo andas? No, todo chido, él es tu amigo, sí, y luego, te voy a dar 100 pesos si le das un beso, y luego, no, te lo hago con mi amigo, y luego le digo al otro, te doy 100 si tú lo besas, si tú la besas, y luego, ándale, ándale, que no sé, que nos van a dar 200 a los dos, pues, y ya así se empieza, compadre, y, pues, la neta, ahorita ha resultado, machín, gracias a Dios, güey. Sí. Y ahí andamos. ¿Crees que desde que empezaste a, como me dices tú, a ser tú mismo, es como empezó a funcionar, y te sentiste más cómodo, y también más visitas empezaron a caer allá a tu canal? Sí, güey. Ajá. La neta, sí, carnal, porque yo, yo cuando empecé con los Vegan Fashion, güey, yo era de que era bien tímido, güey, bien callado, la neta, y me fui soltando, 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 y hasta la fecha soy como, donde tú quieras verme, carnal, en cualquier video, así soy yo, güey, en la vida real. Sí. O sea, porque hay muchos que tienen un personaje y son diferentes acá por fuera. Yo no, carnal, yo soy así que te saludo y como andas y todo ese rollo, y la neta, sí, por mi forma de ser, sí me han caído más seguidores y más, más vistas, carnal, hasta ahí mismo me comentan, va, no, la neta, eres otro rollo, güey, vengo de ver de Vegan Fashion, este, porque muchos no saben tu canal, carnal. Bueno, en mi caso, no saben muchos mi canal y dicen, no manches, no sabía que tenías canal y la neta, te pasas de lanza, eres otro rollo, y así me pone la gente, o sea, cosas bonitas, va, yo digo, no, pues así voy a ser yo. Sí. Siempre. Y así. Y por ejemplo, si has, ¿cómo te has sentido en la diferencia de, del primer video que editaste, el primer video que hiciste, y al último? O sea, ¿cómo sientes el cambio, sientes alguna evolución? Sí. Sientes que sí, has mejorado, te has soltado un poquito más, la, eh, hablar en el micrófono se te ha dado un poquito más, te da menos nervio, porque como me contaste ahorita, que estabas con los hermanos Pantera, no, pues no hay nadie, y ellos, vean, mito sale, mito sale. Ah, bueno, eso se fue, el primerito video que yo empecé a hacer para YouTube, de, de que ya me los editaban bien, porque yo antes, carnal, a la mierda, blogueaba, y hace cuenta que, pero me los editaban más o menos, y yo blogueaba de que, hola, aquí estamos, videos aburriditos, pa' que te digo que no, pero así se empieza todo, carnal. Y luego ya me empezaron a editar chido y todo ese rollo, y ¿cuál era la pregunta, güey? Sí, que si has sentido alguna evolución desde tu primer video hasta el último. Ah, sí, güey, la neta, sí, sí, sí he sentido el cambio, porque, ¿cómo te diré? No sé, güey, porque mucha gente ahora me, me dice, ay, tú eres el de los videos del Grand Jam, vea, que vas a las prepas y todo eso rollo, y yo, a la verdad, todo sí está funcionando en mis videos, güey, si lo ve más gente, y yo me quedo así de que, guau, la neta, güey, porque antes me decían, eh, tú eres el de los Vegan Fashion, güey, y que no sé qué, y yo les decía, sí, sí, y luego, pero ahora me dicen, eh, eres de los videos, va, que está saliendo ahora mucho y que no sé qué, y yo les digo, no, la neta, me siento muy orgulloso, y le digo a mis papás, va, la neta, mis papás, pues, están juntos, va, les digo, oye, la neta, me siento bien orgulloso ahora que me hablen, que en la calle me vean y que digan, mira, este es el que hacen las prepas y todo ese rollo, o sea, yo no dejo atrás Vegan Fashion, va, porque también he salido adelante por ellos, este, y, pero ahora sí que me dicen acá, güey, güey, me quedo acá de que, ay, la verga, o sea, sí han funcionado mis videos, y gracias a toda la banda que los ve, va. ¿Cuál fue tu motivación como para crear tu canal principal? Porque tú, como dices, estabas con Big Fashion y también estabas haciendo TikToks, ¿no?, de repente, pero ¿cuál fue tu motivación como para, ya voy a empezar un canal en serio, grabar en serio, editar bien, y para dedicarme? Pues, fíjate que un camarada me dijo, me dijo, oye, güey, estás haciendo videos para Vegan Fashion, pero haz tu canal, güey, haz tu canal y vas a ver que te va a ir mejor. Y la neta, mi, mi, ¿cómo se llama?, que yo dije, no, pues voy a hacer videos, fue cuando me dijeron los de la prepa, güey, porque yo hacía vlogs, pero cuando me dijeron, porque hacía vlogs, y yo hacía cuando quería, güey, ¿verdad?, de que, ahora hice este vlog, ya no voy a hacer, ¿verdad? Y ahora que me dijeron de las prepas, me dijeron, vamos a editarlo, chido, y todo ese rollo, fue cuando yo dije, no, pues vamos a darle para adelante, compadre, y hasta la fecha le he puesto mucho, mucho empeño de mi parte, carnal, la neta, sí he picado piedra, todavía me falta, machín, machín me falta, pero sí he ido yo picando piedra, carnal, la neta, y me siento muy orgulloso de ese rollo, güey. Sí, es que ya te das cuenta que a veces vale más como que la disciplina y ser constante y vas creciendo poco a poco que a echarle todos los kilos a nada más un video y ya no sé hacer nada, por ejemplo, ¿cuántos videos tú haces a la semana o cuál es el propósito ahí en tu canal? En mi canal se suben dos por semana, pero yo trato de hacer cuatro, o sea, hago dos por día, la neta, no hago ocho, hago dos por día, pero la neta sí son cansados, carnal, la neta sí es cansancio, pero yo digo, esto que hago es porque sé que va a funcionar, machín, y lo hago porque quiero ser alguien en la vida, carnal, la neta, y si hago cuatro videos por semana hago. Salen dos el lunes, no, miento, sale uno el lunes y uno el jueves, pero yo ya tengo una semana adelantada, ¿me explico? Qué chido, sí. Porque la neta, no, se te atora algo de qué, tienes que ir allá o acá, como ahora que me invitaste, yo ya subí video ayer, ayer fue el lunes, ¿va? Sí. Y ya de cuenta que tengo un video que estoy haciendo para el jueves y luego ya el jueves voy y hago en las fábricas y ya tengo así, gracias a Dios. ¿Vas bien adelantado? Sí, la neta sí, porque me gusta, carnal. Es como dicen ahora, te gusta tu trabajo y a mí me gusta hacer videos y hacer reír a la gente porque saco un chingo de cosas de, es que hablo bien feo yo, carnal, la neta, la neta hablo bien feo y aquí me estoy comportando. O sea, estoy hablando recto, güey. No te preocupes, tú habla como quieras. Sí, sí, soy un poco maldiciento porque te digo que no. Ajá, pero a la gente le gusta. Sí, a la gente le gusta, le gusta cómo soy de, de que se me, ¿cómo se dice eso, güey? Agilidad mental. Sí, ándale, güey, que saco una y otra mamada y así, y así le gusta a la gente, güey, pero ahorita me estoy comportando porque no sé cómo está el baile. Ajá, no, no te preocupes. Sí, sí, soy de que digo un chingo de maldiciones, güey. Sí, se me pasa. ¿Y no tienes, no has tenido pedo ahí con Facebook o con YouTube por las maldiciones? No, güey. O el contenido, ¿no? No, no. Y de, de repente sí digo, a la verga, güey. O sea, digo un chingo de cosas, güey, porque de repente en los videos está chido el cotorreo, güey, que yo mismo me la curo y digo, y, 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 digo mamá. Y me la curo de mis mamadas, güey, y, y, y luego mamadas de que dijo el, el, los Pantera o el que invite. Ajá. Y se hace, se me, o sea, se me, me borra, se me borra que estoy. Grabando. Que estoy grabando, güey. Y dame, se pasó de verga, que vato, pinche vato loco. Y así, así empiezo yo, güey. Sí, como que. Y así soy. Como que te enciendes tanto que te pones como si ya estuvieras en un cotorreo de compas. Exactamente, güey. Te hacen la carnazada. Se me olvida la cámara, güey. Ajá. Al chile, así soy, y que me vale verga, y que no vale verga, este tipo. O sea, así soy, güey. Es que sí, sí soy maldiciente, porque te digo que no, güey. Sí, un saludo. A lo mejor el Frank ahí lo tienes cortando las maldiciones. Sí, güey, pobrecito a mi compadre el Frank, pero pues ahí andamos echándole chingazos. Dicen, dicen, esto es no sé qué pedo, que el primer minuto lo checan, que no digan maldiciones, y ya después del primer minuto del video, ya eres un poquito más libre. Obviamente, pues cuidando, pues no decir, no sé, asesinatos o cosas así. Ah, no, eso sí. O sea, eso no, no. De que, ah, yo maté tres, güey. Pues no, obviamente no, ahí le cortas tú, no sé. Un saludo al editor de este podcast, güey. Ah, la madre. ¿No eres tú, compadre? No, un saludo al DAX, ahí va a jalar mucho hoy. Ah, la madre, no, no, pues discúlpame, carnal, pero si no digo de esas maldiciones que, pues ahí lo editas, que va a matar a este, que va a matar al otro. Pero sí, 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 el Frank, sí, 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 sí edita mucho, güey, porque es como soy, o sea, soy maldiciento y todo ese rollo, la neta. ¿Cómo fue que te integraste a los Big Fashion? Tuviste como unas temporadas así como salteadas, ¿no? Estuviste un ratito y luego lo tuviste que dejar y luego volviste a llegar. ¿Cómo fue al principio? Fíjate, al principio, güey, yo estaba en la sala de un hospital. La rola, va, se la saben, muchos. Es la del... ¿Cómo se llama ese güey? El gran varón, ¿no? Ah, dale. Sí, me asusté el que habla, madre. Sí, no, ves cómo se me ocurren las mamás. Bueno, yo estaba con mi compa jugando FIFA, güey, porque a mí me gusta mucho jugar FIFA, güey, la consola, pues. Y luego me dice, eh, mándale un mensaje a estos vatos, güey. Era cuando traían la del Uber, que se hizo mucho viral la del Uber, que somos cuatro, pero pinches vallenotas, va. Este, ya de cuenta que de ahí yo les mandé mensaje y me citaron a la tienda, cariño. Y luego fui, y el primer, ese me acuerdo que fue un viernes, güey. De ahí, del viernes ese, yo fui y participé en un video luego, luego, güey. O sea, no me dijeron, vamos a grabar esto, ni nada, entras como eres. Y acuérdate que así, güey, entré y grabé el primer sketch, se llama sketch, este sketch en una barber, güey, pero yo no sabía ni qué pedo, güey, ni las cámaras, ni nada. Y así entré, y luego ya, me sucedieron unos problemas, güey, y luego dejé de ir, y fue cuando hice los tiktoks con el gordo, y luego ya, ya dejé de ir con Vegan Fashion, porque yo trabajaba en una compra de fierro, cartón y todo ese, cartón y todo ese rollo. Y el tiempo, sí, no me dejaba, güey, porque yo entraba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya de cuenta que yo no tenía tiempo para ir a grabar, güey, ¿me explico? Sí. Y luego de cuenta que el gordo me dijo dos veces, eh, vamos a hacer videos, güey, tiktoks. Le dije, sí, fue cuando pegaron machín, güey. Este, ya de cuenta que yo ya de ahí dije, pues está bien, y luego me calmé, carnal. Cuando era mi boom, me calmé, güey. O sea, valió cabeza ese rollo. Me calmé, y luego ya, después, yo me salí de la compra, y puse una yo, güey. Una compra, puse una compra yo, y ya de ahí, ya tuve tiempo para salir y de hacer videos y todo ese rollo. Y hasta la fecha, ahorita le vamos dando, compadre, y así es como empecé con Vegan Fashion. Empecé por temporadas, güey, como dices tú. Y ahorita ya estás fijo, por así decirlo. Ah, sí, ahorita ya estoy fijo con ellos, y con mi canal, y con mi trabajo, güey, porque no lo dejo. Ah, ok, estás combinando el trabajo de la compra y venta de fierro. Sí, de fierro. Al reciclaje. Sí, y de cuenta que hago eso, hago videos para Vegan Fashion, para mi canal, o sea, me parto todo chiquillo, imagínate, me voy a desaparecer. O sea, me parto, güey, y de cuenta que sí trato de hacer todo lo que se puede, güey, la neta, carnal. Quería que me platicas un poco del... Ni pa' la muela, chaparro, ya en la primera vez que vino Babyface al podcast, me platico un poco, pero no sé si me puedes contar tu versión. Porque fueron los TikToks que llegaron de que a 90 millones, o me quede corto. Sí, el del gordo lleva como 90 millones, hasta la fecha, y el mío 20. Ahí, ahí, hasta ahí llegaron, pero millones, imagínate, compadre, toda la gente que vio, vea ese video, muchas gracias. Sí, y yo creo que es una cantidad de que en la mente no podemos visualizar tantas personas. No, pues no. Sí, o sea, es demasiado. Sí, es demasiado, y la neta, me dijiste que cómo sucedió eso. Ah, pues te repito, el gordo me dijo, vamos a hacer videos, vamos a hacer TikToks, y van a ser así. Yo le dije, jalo, jalo, y da cuenta que hicimos ese mismo día dos, uno pa' él y uno pa' mí. Y da cuenta que, pues a él le pegó más porque él ya estaba como en el tren, y yo apenas iba a subirme al tren. Y fue cuando nos pegó a los dos y de ahí me fui para arriba en TikTok, la neta. Y le agradezco mucho a mi compadre Oscar, que cuando fue, cuando eso de los TikTok, no, ya no iba a estar con los vegan fashion yo, güey. Yo ya no estaba en los videos de nada, pero él fue el que me estiró la mano de que dijo, no, yo estoy aquí, carnal, yo te ayudo. Y la neta, por él, o sea, no por él, sino que con la ayuda de él, ahorita sigo en esto de las redes sociales, güey. Un saludo pa' mi compadre, mi apá, el baby face, eh. Saludos, compadre. Un saludo, y qué chido que motivó o encendió esa parte de que, porque a lo mejor para él hubiera sido muy fácil, pues, él tiene su negocio y que le vaya bien, pero pues el tener compañeros que te digan, vente y vamos a jalar juntos, pues sí, es, pues qué chido tener gente así en tu vida, ¿no? Sí, güey. Y por ejemplo, bueno, adelante me vas a decir. Este, te digo, sí, está bien padre eso, güey, que te jalen de que, no estás empinado, sino que, pues, quieres tú también salir adelante y si tu compadre tiene la posibilidad de que, bueno, déjame, le tiro la mano a este vato. Está muy chido eso, güey, esos sí son amigos, güey. Sí. La neta te lo digo porque él siempre me ha apoyado en todo, güey. Y de que le digo esto es lo otro, tú hazlo, güey. Y hazlo, y hazlo, y nunca te pongas un no, güey, que no lo vas a hacer. Tú sí, lo decreto que sí lo voy a hacer y lo vas a hacer. Y hasta la fecha, carnal, la neta, mi respeto para el babyfade que me ha ayudado con esto de las redes sociales, güey. Chidote. Y por ejemplo, ese día que llegaste con el, ni pa' la muela, chaparro, llegaste ahí y te dio la idea en ese momento. O sea, no. Sí. No sabías tú qué ibas a hacer. Eh, no. ¿Y cuál fue el primero, el de los chicharrones o cuál? Fue el primero, el del, el de los chetos. El chido, ¿no? El de los chetos. Ese fue el que le pegó al gordo que, hijo de su. Y él te explicó, eh, Jan, te voy a pasar la, la bolsota y tú me contestas eso. Sí, sí, sí. Era la primera vez que lo hacían. Era la primera vez que lo hacíamos. Y la neta, me dijo, vamos a hacer TikToks. Y yo fui y no me dijo más. No me dio feria. Nomás me dijo, vamos a hacer TikToks, vente. Y yo, sobre, déjalo, vámonos. Sin saber de qué se va a tratar de esto, de esto. Hasta que llegué ahí, me dijo, mira, esto va a ser así. Una bolsa grande y una chiquita. Yo te voy a decir que, que, ¿cómo va, güey? O sea, ni me acuerdo, cargando. Eh, tripón. Ahí te van unos chetos. Ah, no. Ten, baby. Te traje una bolsa de chetos. Sí. Y lo, y lo, eh, pero la grandota. Sí. Y no se la aviento y lo sale la chiquilla. Y por eso dicen, ni pa' la muela, chaparro. Y esa palabra se hizo bien famosa, güey. Bien viral, machín, güey. Y, por ejemplo, me imagino que ese chiste lo hicieron como en varias cosas, ¿no? Lo hicieron con una paleta. Ah, sí. Y ya lo hacían más dinámico. Con jersey, con más chocolates y paletas y, y de todo, con todo lo hacíamos, compadre. Y pegaban los videos, güey. ¿Y cuántas veces lo repitieron ese, eh, pa' que saliera bien? Eh, ah, bueno, ahí va lo otro, güey, sí, cierto. Este, para hacerlo, carnal, si nos tardamos poquillo, güey. Porque si no era yo, era el gordo. Si no se equivocaba el gordo, era yo. Y ahí estábamos, güey, pero sí lo intentamos varias veces pa' que, pa' que saliera chido, compadre. Y ya fue de que, ya túmbate el rollo, no estés nervioso ni nada, tú hazlo como eres. Y que sale, compadre. No, hombre, con ese. Ajá. Y luego él de la botella, tena, pa', te traje una, pa' que te pongas bien pedo o algo así. Y luego, ni pa' la muera, ni pa' la muela, porque yo traía la grande y luego saca una chiquilla. Ajá. Y así salió igual, o sea, sí, no le batallamos tanto, pero sí fue varias veces. Ajá. La neta, ¿verdad? Y me imagino que ya las últimas, pues ya lo hiciste con más, más flow, más seguro, ya te salían más rápido los TikToks. Ah, sí. Pero bueno, a veces. Es que hasta la fecha, compadre, no, hombre, es que estoy bien, o sea, estoy bien puñeta. Hasta la fecha, sí, sí batallo, güey, de que me dice el gordo, eh, vamos a hacer una botella de igual. Sí. Y me, me pongo nervioso, güey, la neta. Sí, es que a veces, aunque tengas toda la experiencia del mundo, pues. A veces falla, güey. Somos humanos y la cagamos. A veces fallamos. Sí, que, por ejemplo, o sea, si yo, no sé, tengo 65 episodios de podcast y, ah, pues ya tengo, este, experiencia. No sé, la puedo llegar a acabar, se me puede olvidar, puede salir un capítulo muy mal. Pero, pues, no pasa nada. O sea, lo otro, la vuelvo a intentar y me vuelve a salir más o menos bien. Yo, ahorita que hiciste eso de que, ¿qué onda? Soy el gran Jan. Yo lo hubiera intentado dos veces, tres. La neta, compadre. Sí. ¿Qué onda? Soy el gran Jan. No, ya, ve, ya me equivoqué. ¿Qué onda, mi raza? Bienvenido sean a un video más de su compa, el gran Jan. Así es. Pero se me olvida ahí. ¿Qué onda, mi raza? El Jan. Ay, la verdad. Digo yo, otra vez, hazlo otra vez. Y a ti te sale chido, compadre. Ya tienes tiempo, ¿no? Ya, ya estoy correteado. Ya eres pinto viejo. Oye, quería platicar, quería decirme platicar un poco de tu infancia, carnal. ¿Cómo la viviste? ¿Fue algo difícil? Ya. ¿Estás bien, amigo? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo me la pudieras describir ahí cuando... Eres muy joven. Creo que vi que tenías 22. Voy para los 16, carnal. Ah, ok. Si te ves, te ves más grande. No, voy para los 22, carnal. Oye, ya, tengo 22, voy para los 23, güey. Ok. Chao, yo tengo 31. ¿Tú tienes 31, güey? Tienes 31, sí, ya. Soy de la edad del ángel, ¿no? No mames. Sí, tengo 31. Al chile no puede ser 31, carnal. Gracias, gracias. Puede ser de 40. No, no es cierto. No, pero te ves así de unos 25, pol. Sí. La neta, la neta. A lo mejor que... A lo mejor las limillas y la gorra, ¿no? Puede ser. No, tu cara, güey. Se ve que no hace nada. No, que no me desvelo. Que nunca sales ni nada. Que no tropeas. Ni trabajas ni nada. Te creas. No, no es cierto, güey. Pero sí, te ves más chavo, carnal. Gracias, gracias. Y dices, no, sí voy a cumplir 32 ya en el otro mes. No mames, güey. Eres tragaños, perro. Sí, traga varias cosas. O sea, comida, comida. Ah, güey. Sé que te la tragabas. No, no, no. O sea, es la hamburguesa, la hamburguesa. Cármate, cármate, no cojo. Ojalá, verga. Que no tiene nada malo a la raza que le gusta. Ah, no, no. Pues no tiene nada malo. Pero pues yo sé que tú no eres a caca aquí, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Sí, infancia, carnal. Perdón. Es que se descontroló. Está bien. ¿Qué? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, pues, chida, carnal. La neta. ¿La disfrutaste? Sí, eso sí, güey. La neta, mis papás me compraron lo que quería, güey. De que, hey, yo quiero una moto. Me la compraba. Que quiero esto, un esbo. Así de eso o de cómo la infancia. Es que de muchas maneras, carnal. Cómo la infancia que yo... En si tuviste algún impedimento, sufrías algún... Ah, bueno, ándale. Este, pues, ahí, no sé, acoso. ¿Cómo se le podía decir? Nomás, una vez me tocó mi tío, güey. Nada, no es cierto. No, este, no, mi infancia sí la viví chido, güey. Jugaba yo. Es que yo siempre me sentí una persona sin... 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 Sin limitantes. Ándale. Sin limitantes. Porque mis jefes me hicieron así, güey. Que tú puedes con todo. No porque estés así no vas a poder con... Con cosas o con esto, con el otro. Tú eres una persona normal. Nomás que, pues, chaparrita, obvio, va. Este, paquetigo que no tengo mis defectos. Pero mis jefes no me... No me lo recalcaban. De que tienes esto, tienes el otro. No vas a poder. Sí. No lo hagas. No, mis jefes me decían eso. Yo me salía, carnal, en una bici. Este, al... Andaba en la calle a las dos de la mañana, güey. En una ricla, güey. Tenía, no sé, 10, 11 años, güey. Yo andaba... Mis jefes me dieron una libertad. Que ahorita se los agradezco. Porque si no, yo, quién sabe qué estuviera haciendo. Si no tuviera esa libertad, carnal. Sí. Me drogándome o no sé. Yo digo, güey, si no tuviera la libertad. Porque me ha tocado que tengo amigos, güey. Que los cuidaban mucho. Y ahorita no valen cabeza, güey. Ahorita están perdidos en la droga. En... Este... Y digo yo. Digo, a la madre. Gracias a mis papás que me dan libertad de andar de morrillo en la calle, güey. Ahorita los vicios para mí no... No son un algo que me lleve la atención, güey. A lo mejor porque los... Es que yo soy de barrio, carnal. Y los he vivido. No los he probado. Pero sí los he vivido. Y los he visto con otras personas. Y desde mi infancia, güey. Y yo digo, no, pues eso... De cuenta que, pues, X para mí si te drogas o no. No me asusta, güey. Y ya de cuenta que mi infancia sí la viví en la escuela, güey. Es que yo tengo mi... La escuela. Fíjate cómo todo está... ¿Cómo se llama? Conectado. Todo está conectado porque... Yo en la escuela, güey. La tenía enfrente, güey. Mi escuela. Me... En la escuela. En la mañana me iba en la bici. Afrente de la casa, güey. Llegó tarde. Sí, güey. Casi cerrando el portón. Y yo en la bici iba. En la salida. Iba mi abuelo. Paz, descanse por mí en la bici, güey. También. Este... Y que el bullying y ese rollo... Fíjate que casi no lo viví, güey. La neta. Yo... Me dijeron muchos. Cuando entres a la secu, güey. Hombre. Te va a llover de todo. Y no, carnal. Por la forma como soy, güey. De que soy chido. Cotorreo a la banda y todo eso. Por eso... Muchos me dicen, eh, güey. Te hicieron mucho bullying o algo así. Y les digo, no, carnal. La neta. Porque soy chido, güey. O sea, me cotorreo, güey. Nunca trato de ver... Por... Debajo del hombro a... A todos ni nada. Yo... Cotorreo con toda la banda, güey. Soy chido. Y haz de cuenta que... Por eso yo creo que no sufrí bullying, güey. No sufrí cosas así. Supiste hacerte de un buen entorno. Un buen círculo de amigos. Sí. Que se llevaban bien. Y a lo mejor, pues, si había pedos. Pues ellos saltaban por ti. Sí, sí, sí. Obvio. Pero nunca traté de cagarla, carnal. De que yo me creyera bien verga. Y no le iba a saltar al toro, güey. Vea. Este... Sin embargo, güey. Yo cuando estaba en la secu, ¿qué es? Me traemos un lonche, güey. A la tiendita. Y una coca. Y van, güey. Y me las traían, güey. O sea, te digo que... O sea, fue todo diferente a lo mejor a otros... A otros compañeros que tienen lo mismo que yo. Que tan chiquitos de que... Que ellos sí sufrieron mucho bullying, güey. Porque yo, la neta, no... Y a mí me decían... Sí, sí, me decían. A mí me valía queso, carnal. Y yo seguí ahí. Sí. Yo seguí ahí y de cuenta que no me tumbaban. Yo seguí ahí y no me tumbaban. Fíjate que se me hace muy interesante... Eso lo que contaste sobre... De que tus papás siempre te dieron apoyo. Y yo me imagino que parte del que se te resbalara lo que te decían... Pues mucho tuvo que ver con la educación de ellos. Sí. Y creo que tiene bastante que ver la autoestima o la seguridad que desarrollamos ya de grandes... A cómo nos tratan nuestros papás. Porque ahorita yo creo que estamos en una etapa muy de sobreproteger a los morros. Exacto. De que, eh, no te vayas para allá. Eh, no salgas tan tarde. Y pues eso va a causar en sí cosas psicológicas en la mente de los niños. Que, pues a lo mejor cuando ellos quieran irse solos ya no van a poder porque ya tienen a lo mejor ese pequeño miedo de los papás que lo educaron. Entonces, como tú dices, de que desde bien chiquillo te dieron de andar en la rila bien tarde y que te animaron. Entonces, yo creo que la... Bueno, carnal, yo aquí tengo un camarada que él también es testigo que jugábamos, güey, a las canicas, a los tazos, a la baraja, a las... Que ibas a la mercería, compraba las de Yu-Gi-Oh, las estampitas y todo ese rollo, güey. Tan chidas. Yo jugaba todo eso, carnal, y con lo que... Así como estoy, güey, de chiquito, o sea, pues estábamos más chiquitos. Yo jugaba, güey, yo jugaba... Yo tenía amigos, güey, que jugaba con ellos. De que vamos a jugar a las canicas, vamos a jugar a los tazos, vamos a jugar a esto, vamos a jugar al otro. Sí me explico, o sea, de bully no sufrí, güey. La neta, güey. Y porque te vuelvo a repetir, porque a la neta a lo mejor yo sí me considero que soy un vato chido. A veces hay mucha gente que te dice, ay, bien mamón, o no sé qué. Pero no, carnal, la neta, yo me comporto como es y trato a la raza como se debe, güey. Sí, vi que estuviste en la prepa 2, o no, en la del obispado, la estoy regando. Y luego estuviste en un Cetis o en un Cebetis, o algo así. No, estuve en la 8, carnal. ¿En la 8? En la 8. Mira, güey, me va a hacer preguntas, güey, y no sabe, güey. Una disculpa. Sí, nada, no te creas, carnal. Nada, me equivoqué, por seis números nomás. Nada, no te creas, no, estuve en la 8, güey, pero ahí no valí cabeza. Ajá. Y luego me fui al Cetis y ahí sí lo acabé, acabé mi prepa y con carrera. Pero porque mis jefes estaban ahí de que vas a acabar, eso sí, eso sí, con la educación y todo ese rollo, eso sí decían, tú vas a acabar todo, güey. Nomás acabarme la prepa y con carrera y ya, güey. Si no quieres estudiar la uni y ya no vayas. Pero sí que tengas algo de que por si un día no tengo trabajo, a ver, ¿qué estudiaste o qué? Ahí está. Prepa con técnica. Y eso sí, mis papás estaban muy, de que me ponían mucho, o sea, estaban sobre mí en eso, güey. Sí, insistentes de que hiciera eso para ser alguien yo, güey. Y se los agradezco de tu corazón. Y también te decían un poco ahí, te metí en miedo de que la buena L es una cosa, pero ya metiéndote a la prepa como, ya ves que le tiran mucho al Conalep, al Cebetis y todo. Es lo mismo, carnal. Y tú dijiste que era lo mismo, o sea, tienen un muy buen nivel de educación y hay maestros muy, muy chidos. Al Chile, al Chile es lo mismo, güey. Para mí es lo mismo. Yo que estuve en las dos, para mí es lo mismo, porque lo que veía en la ocho lo veía en el CETIS y sin embargo salías con bolsa de trabajo del CETIS, güey, ya. Y yo digo, no mames, como una prepa de uni te cobra tanto y no te da, ya tiene trabajo, pero hasta que ya te gradúes de la uni ya en 45 años, güey. Y en el CETIS, no, güey, neta. En el CETIS, no, en el CETIS. Yo estudié y me dijeron, ahí bolsa de trabajo, paga tu diploma y todo ese rollo y ahí bolsa. Y yo así de que, voy a hacer YouTube. No, no es cierto. Pero sí, sí dije que, o sea, si ahí, sí es lo mismo, carnal, es lo mismo, güey. ¿Y sentiste que un ambiente, por ejemplo, en el CETIS lo sentiste más raza de barrio y acá un poquillo más raza fresilla o cómo? Sí, güey. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí, eso, eso sí. En la ocho sí eran más fresones, güey, de que, ¿qué onda, cómo estás? Y así las chavas también, güeritas, güey, como, pues, estaban buenas. Este, nada que ver, güey, con el tema, pero, pues, estaban buenas. Y este, en la ocho sí era de que más, más así, más fresón todo el rollo, güey. Ajá. Hasta la cooperativa, güey, estaba fresona y todo ese rollo. Íbamos y qué, me pones un sándwich, a la verga. ¿Y en el CETIS? Eh, tienes un lonche, güey. Durito preparado. Una coja, unas tostadas, así, güey, en pleno recreo, güey, comiendo tostadas a la verga, con cueros y eso. Ajá. O sea, digo yo, si hay mucha diferencia en el CETIS y en la ocho, güey, en el CETIS, los pinches baños todos que Pancho y que el Calacas y que el Pifas y que ese y que el otro. Y en la ocho no, güey, muy pintaditos y todo, güey. Pero la neta, te hacen más chido, güey, en un CETIS. Sí. Oye, y el que va a estudiar se la va a rifar en la escuela que le toque. Ah, sí. Ajá. Fíjate, el que quiere puede, carnal. Ajá. La neta. Si tú estudias en una, en una prepa de uni, la vas a armar, pero porque vas a querer, tú vas a querer, güey. Sí. En el CETIS también la vas a armar porque tú vas a creer, güey. Y si no quieres, aunque estés en el TEC, no la vas a armar. Exactamente, güey. Aunque estés en la mejor prepa, en la mejor uni, pero si tú no quieres y eres huevón como uno, vas a valer cabeza, carnal. Oye, carnal, te quería preguntar un poco, estuviste con la mole en la experiencia regia. Creo que fue de sus primeros programas, ¿va? Ese, cuando me dijo el gordo, carnal, eh, vamos a ir con la mole a la experiencia regia. Le dije, no mames, güey. Yo. Y luego dijo, sí, güey, los dos nos invitó. Y yo así de que, ala, verga, güey. La neta, le dije a mi mamá, ese fue como que un primer logro para mí, carnal. La neta, porque no me había hablado a nadie de, de artista reconocido, güey. Porque como que a la mole ya lleva rato pegando. Y de cuenta que le dije yo a mi mamá, mamá. Me invitó el gordo que con la mole. Y yo así de que, ala, güey. Y luego le dije, mamá, llévame. Y yo le dije a mi mamá. Le dije, llévame. Sí, me llevó mi mamá, güey. Me fue y me dejó. Ya el gordo ya me pasó a dejar. Pero sí le dije. Y mi mamá, no, muchas felicidades. Es que siempre mi mamá y mi papá, este, lo que yo hago, lo que yo logre, ellos siempre están ahí aplaudiendo, carnal. Y es lo que me gusta, güey. Que, gracias a Dios, me han tocado unos padres chidos y que han estado al pie del cañón, güey. Y ahorita, a lo mejor, estoy logrando cosas. Este, y todo eso se lo dedico a ellos, güey. La neta, carnal. Un saludo a los señores, Jan. Un saludo a mis papás, que los amo. Y por ejemplo, ¿qué tan nervioso estabas ya al momento de la grabación? Ah, con la mole. Sí, estaba nervioso, güey. Yo estaba así, ¿no? Y lo veía a cámaras así, güey. ¡Hala, verga, güey! Y luego, pues, yo no hablé tanto. Sí hablé, pero no hablé tanto, carnal. La neta, porque él estaba nervioso, güey. Yo, no, pues, yo lo queía al gordo y luego, si me pregunta algo la mole, pues, le contestó lo que el pinche cerebro me diga, güey. Al chicle, así. Y yo dije, no, pues, lo que salga de eso se va a hacer, güey. Así. Y, pues, siento que me faltó, carnal. Esa vez que me invitó, me faltó. Sí. Pero si me invito otra vez en esto, ya siento que... Ya tienes más desmadre. Sí, güey. Que sí la puedo romper, güey. Ajá. Muchas veces te traiciona el nervio, güey. Yo puedo decir aquí eso, pero imagínate que esté en la tele, voy a estar así todo tieso, güey. Sí. Pero, pues, quién sabe. Lo que pase, ¿no? Lo que fluya. Lo que fluya. Es que fíjate que ese pedo es... Le dicen como autosabotaje, ¿no? De que meterte el pie a ti mismo, de que no la... Que tú estás bien preparado y de repente te traiciona el subconsciente y ni pedo. Lo estudias y ya dices, voy a decir esto y luego de repente ya estás enfrente y a la verga, ¿qué onda, güey? Ajá. Ya se me olvidó lo que tuve que decir. Sí. Tú siempre fuiste extrovertido desde que ahorita ya me estabas contando desde morro, ¿siempre te gustaba mucho? O, y por ejemplo, en dar clases en la escuela, al pasar a las asambleas, ¿ahí cómo te sentías? Ah, no, no. Eso sí. Estaba de la chingada, compadre, porque ahí sí me sentía nervioso, pero esos nervios que dices tú, oh, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y acuérdate que ahí sí, güey. Ahorita ya no. Ahorita ya me vale que eso puedo pasar a la asamblea. O sea, obviamente, pues ya no tengo en la prepa, voy a ir ni en la escuela. Pero si me dicen, eh, ve a la asamblea esta, vas a pasar. Sí, vamos a hacer relajo, a hacer chingaderas. Pero, por ejemplo, ¿qué sentías en esos momentos de la primaria y la secundaria en pasar enfrente de la escuela? ¿O por qué te daba tanto miedo así como estar en público? No sé, carnal. La neta es un, algo que te pasa, güey, que dices tú, es vergüenza, güey. Que dices tú, a lo mejor, yo en ese tiempo lo veía de mi cuerpo, que cómo estaba y pasaba enfrente y se la curaban. Pero yo no me los veía, va. Pero sí te daba vergüenza, güey. Sí me daba vergüenza de que a la verga estos vatos se estarán curando o así. Sí, ¿y sientes algún momento en el que hiciste el brinco o en el que ya te empezó a valer más madre, en que ya te hiciste extrovertido o fue poco a poco? Fue poco a poco, carnal. La neta, fue poco a poco y luego ya fue como que fue avanzando más rápido, más rápido, más rápido. Como, y ahorita ya, es, si me pasa por la calle un vato, pinche enano, pinche gordo. Te te resbala. Lo saludo, güey. ¿Qué onda, compadre? Es más, le digo yo, ¿qué onda, compadre? O así yo lo saludo. Y ya, güey, o sea, y ya eso va siendo que tú seas seguro, güey, o que te valga que pesa. Pero si es normal que te molesten así o que te griten o raro. Ah, sí, güey. Sí, o sea, ¿por qué? No sabes. O sea, hasta la fecha no, ya no, porque ya me conocen. Pero antes sí era de que pinche enano, pinche gordo, o así pasaban. Y yo nomás lo volteaba a ver y lo saludaba, güey, todavía yo, ¿qué onda, carnal? Y ahorita ya lo hago más porque ya sé que me conocen, güey, y me dicen así, gordo, ni pa' la muela, o así, ¿qué onda, carnal? Y ya. Y si te agüitabas y ahorita ya lo tomas. Antes sí me agüitaba, güey, pero ahorita ya no. Ahorita ya me vale cabeza, compadre, la neta. Gracias a Dios, este, ahora siento que soy más extrovertido y todo ese rollo, güey, me gusta el de madre, güey. Ajá. Nomás que, no sé. ¿Sientes que ya agarraste la hebra para seguir echando ganas? ¿Te sientes en una buena etapa en tu vida? ¿Te sientes agradecido? ¿Te sientes prendido de seguir haciendo cosas? Sí, güey. Porque cada que hago video, güey, yo le pongo todo mi empeño, güey. Lo hago todo por, o sea, lo hago, güey, y da cuenta que lo doy todo, pues, lo doy todo de mí, de que es tu video, güey, hazlo todo. Y, sin embargo, en el de la marraniza, en el de vegan fashion, todos esos, en cualquiera, carnal, yo doy mi todo, porque así la gente te conoce más y te quiere más, güey. Y porque, como tú eres, güey, la neta. Tenías una sección que se llamaba Todos Podemos como... Todos Podemos como el rey. Ese carnal, la hizo mi carnal, saludos para mi carnal, que él me dijo esa, güey, me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y yo dije, a la verga, pues, ¿qué pasó, güey? Sí me culié, güey. Y luego me dijo, oye, tengo este rollo, güey. Tengo este para tu canal que se llame Todos Podemos como el Grand Jan. Y yo, ah, está chido, güey. Está chido. Y luego le dije, pero Todos Podemos como el Grand Jan de qué se va a tratar, va. Y luego me dice, va a ser una sección, güey, de que, como tú estás de tu cuerpo, que no puedes hacer muchas cosas, tú vas a poder hacerlas. O sea, tú vas a tratar de hacerlas. Y así salió, carnal. Un saludo para mi carnal, que él inventó esa frase. La neta, yo no fui, fue mi carnal. Es como para motivar a la demás banda que no se dé por vencido a pesar de la adversidad. Si no tienes una mano, que no te dé por vencido, que tú puedes, si no tienes un pie, si no tienes dos pies, si no tienes dos manos, si no tienes una oreja, si no tienes un ojo, que no te impida hacer lo que tú quieres, carnal. Es lo que yo, es el lema que yo tengo de que, yo sé que estoy chaparro, chaparro, no puedo hacer muchas cosas. Pero si yo lo intento, no pasa nada. Y si lo intento y lo logro, me voy a sentir feliz porque todos podemos comer gran ya. Muy bien, carnal. Sí, la neta, sí lo hago yo así, carnal, de que es lo que trato de hacer para que la gente vea a ir a este vato está chiquillo y si puede, déjame yo también. Yo decía en mis videos, porque hay gente, güey, que está completa y está echado en una cama porque está deprimido, porque está esto, salte a la verga, levántate, tú puedes, haz las cosas, tú que estás más sano que uno, haz las cosas, levántate, ve a trabajar, ve a hacer eso y eso es lo que yo trataba de decir en mis videos cuando yo empecé como todos podemos comer, empecé haciendo una discada, una carne carnal, lavando la troca, o sea, dos, tres cosas, en la compra, ándale, que llevaba a motivar a la gente de que no tuviera así algo que pudiera, carnal, me explico, y así fue y ahorita pues ya me dedico a las prepas, pero si dejé ese lemita de que tú puedes, güey, aunque no tengas un pie, aunque no tengas dos pies, lo que sea, carnal, pero tú puedes y si lo intentas, tú vas a poder. Sí deberías de repente, a lo mejor cada 15 días, cada mes aventarte uno, sí debería, la neta sí debería, sí, la neta sí he fallado en ese rollo carnal, porque me he dedicado más a ese rollo de que, a lo que está funcionando, sí, a lo que está funcionando, pero sí, y la gente sí le gusta ese rollo, ver batallar a uno, güey, ver batallar a uno, pues sí, ver batallar a uno y como quiera uno lo hace, o sea, lo hace porque la gente le gusta, güey, y yo lo hago porque, no es porque a la gente le guste, sino que para que vea la gente que no, que tiene una discapacidad, que sepa que si yo puedo, güey, tú puedes, y todos podemos como el gran ya, o sea, por eso es el lema, vea, y así es carnal, la neta, sí, un saludo para mi carnal que él empezó, porque él chocó, güey, y él anda en una, una andadera, güey, y él lo iba a agarrar para él, todos podemos como Jesús se llama, mi carnal, y me dijo, no, mejor tú, güey, mejor hazlo tú, porque tú eres más extrovertido, vas a hacer más las cosas y todo eso, porque él trabaja en una barber, güey, tiene una barber en Juárez, este, y dice, yo no voy a poder hacer tantos videos, güey, mejor te lo dejo a ti, a tus, a tus manos, va, y ya tú úsalo así, de ese tipo de, de rollo, güey, de contenido, sí, de contenido, güey, ayudando a la gente, sí, para que lo esperen en tu canal, carnal, muchas gracias por venir, gracias por platicar, se nos fue bien rápido, esta ocasión nomás le echamos una horita, pero de rato nos aventamos otro, otro capítulo, ahí con más calma, como tú quieras carnal, me agarrando el pedo, ahorita fue agua, güey, pero, porque estamos sanos, sí, porque estamos sanos, güey, y la neta, hay que hacer otro, otro video, pero, donde estemos dos, tres, güey, para que veas como soy, ahorita sí ando platicando normal, este vato me conoce, güey, es que, es que quién sabe, fíjate que, que sí me ha pasado con, con varios invitados, de que, no sé si sea el cuarto, el clima, estar sentado, una plática uno a uno, normalmente, como que vienen muy prendidos, y como que cambia el mood, no sé, por ejemplo, Mari Bachitas, tú la conoces, y también siento que, es prendidota, y también siento que, el formato podcast, hace, no sé qué pase, o sea, hace como que, no sé cómo explicarlo, carnal, la neta, es que, ¿sabes qué hace que, que nuestro cerebro, sí, los que somos así, este, extrovertidos, y que andamos acá, que, que somos, revolucionados, andale así, como que nuestra mente dice, va a ser un podcast, y nomás vas a hablar, y por eso es como que, ah, relajas, sí, relajado, nomás vas a hablar, y ya, y si, me, si dices, vamos a hacer un video, aquí afuera en la calle, cambia todo, carnal, sí, pues necesitas estar al 100%, cambia todo, güey, y ya de cuenta que aquí llegas, y ah, bueno, es un podcast, vamos a platicar, por eso, uno cambia la forma de ser, güey, y eso es lo que me pasó, ahorita, güey, yo venía con este vato, y en mi video, ay, qué onda, no me va, y luego adentro aquí, y si se siente, o sea, no se siente, sino que dices tú, pues es un podcast, vamos a platicar, no vas a andar cagando el palo, no vas a pararte, o este rollo, sí, 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 carnal, a ver si ahí luego nos damos la oportunidad, grabamos un poquillo más, ahí una hora y media o algo, sí, no, cuando quieras carnal, muchas gracias por la invitación, y ahí estamos, recordamos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, en YouTube, Instagram, Facebook, y TikTok, como el gran Yan, compárense, el gran, G de gato, y a N, Gían, el gran Gían, así mero, en todas las redes sociales, van a continuar escuelas, tienes algún, hay un proyectillo, algo nuevo, si no, van a seguir escuelas, fábricas, ahora ya voy a meter escuela y fábrica, este, y vlogs, porque los vlogs, sí, pegaron compadre, o sea, sí, qué chido, sí te vi, ya practicaste bastante, le gusta la gente, también los vlogs que hago, y este, ¿ya acabamos o qué, me lo quito? no, es que como que me quería rascar, no, está bien, ya me estás corriendo, no, 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 te creas, pero no, muchas gracias compadre, por la invitación, ves como soy de repente, salen las cosas, pero, bueno, no, sí, muchas gracias carnal, la neta, por la invitación, y yo, yo, dije, a la madre, pues, deja voy con mi compadre, gracias por mí, gracias por darte el tiempo, y con este calorón, y ahí luego nos aventamos otro capítulo, carnal, no, la neta, aquí está chido, está el clima, está cortito, sí, está chido, al pendiente, cuando quieras un pocas, yo así digo, un pocas, pues ahí estamos al pendiente, carnal, muchas gracias por la invitación, gracias, chidote, entonces amigos, los queremos mucho, gracias por quedarse a esta plática, los queremos mucho, bye, vámonos, eso,